Hola que tal amigos, aquí estamos con una nueva historia para el canal y para la pagina de facebook espero la disfruten, que sea de su agrado, que este es con el fin de dejar una pequeña reflexión de que no importa si tienen dinero o si no, el amor es mas grande que cualquier otra cosa y que hay veces que los padres no aceptan que sus hijos tengan novios o novias así que sean de bajos recursos, espero les guste la historia, si es ese, comparte, suscríbete si eres nuevo teólogo, yo te recomiendo una buena persona y muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando, espero que les disfruten Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video